Bueno, seguimos en la mañana y Lorena, ¿qué tema nos traes? Cuéntamelo todo. Bueno, pues lo contábamos hace unos días. Se está trabajando, se está estudiando para instalar una macrogranja de casi un millón y medio de gallinas en el paraje Olla Cabrera, dentro del término de San Clemente. Y vecinos de Cuenca y Albacete se oponen a esta construcción. Para ello han lanzado una plataforma compuesta por la Asociación de Amigos de la Naturaleza de Villarrobledo, Asociación Cultural de las Ventas de Alcolea y Pueblos Vivos de Cuenca. Para que nos cuente los motivos de esta denuncia contra la macrogranja, tenemos a Llanos Ortiz, portavoz de la plataforma. Buenos días. Hola, buenos días. Lo primero, ¿por qué están en contra de la construcción de esta macrogranja? Bueno, nosotros creemos firmemente que una industria de este nivel, de esta escala, conlleva un impacto muy negativo sobre nuestro entorno. No hablamos solamente de impacto medioambiental, que es enorme, sino también un impacto a nivel social. La superficie prevista es de más de 38.800 metros cuadrados. Es una de las mayores explotaciones de ganadería industrial en Europa. ¿Sería así, no? Así es. De hecho, para nosotros una de las grandes preocupaciones, como te digo, es la escala que conlleva, ¿no? Nosotros nos enteramos, yo soy vecina de Ventas de Alcolea, que es una de las zonas urbanas más cercanas a donde estaría ubicada esta macrogranja. Estoy situada a tres kilómetros, pero no nos olvidemos que muy cerca de este punto donde se ubicaría hay también casas habitadas. De hecho, a menos de 500 metros hay un par de viviendas habituales, algunas con gente mayor que vive ahí, ¿no? Entonces, para nosotros, bueno, pues nos sentimos primeramente muy decepcionados porque en ningún momento se nos ha consultado, se ha pedido opinión. Sí que hubo una alegación por parte de esta vivienda hace dos años, bueno, en 2019 concretamente, hace ya tres años, que se desestimó. Y la verdad es que nos sentimos un poco impotentes, ¿no? Es una sensación de ver cómo Castilla-La Mancha, cómo nuestros pueblos y cómo nuestra tierra, pues se nos ha vendido de alguna forma, ¿no? Entonces, para nosotros, esta plataforma fue creada con la finalidad de que se pueda escuchar nuestra voz. Como bien decías al principio, esta plataforma está constituida principalmente por vecinos, o sea, es de nivel ciudadano, donde también participan algunas asociaciones, pero es la oportunidad que tenemos los vecinos desde que se oiga nuestra voz. Y, de hecho, te puedo decir que desde que iniciamos una petición a través de la plataforma de Change.org, en apenas ocho días ya tenemos más de 36.000 firmas, lo cual, pues, nos hace sentir que no estamos solos, que hay mucha gente que se opone firmemente ante este modelo de macroindustria. En cuanto al agua, que es algo que no sobra por aquí, desde la empresa aportan que se gastaría 115.000 litros de agua al día, pero, en cambio, se estima, por otro lado, 345.000 litros de un agua que, además, vendría de las masas de agua subterráneas de Rusval de Lobos, que, bueno, que están un poco sobreexplotadas. ¿Qué supondría esto para la zona? Efectivamente, como ya sabes, esta zona, pues, es una zona muy humilde, que depende enormemente, pues, de la agricultura, ¿no?, mayoritariamente, para que te hagas una idea, la cantidad de agua que requeriría realmente, porque no nos olvidemos, además, que en la propuesta la cantidad de agua que estiman está altamente subestimada para la dimensión de esta explotación, como bien has dicho, de casi un millón y medio de gallinas. Bueno, nosotros vemos, en base a, bueno, pues, a datos, incluso de la misma promotora en otras granjas que tienen esas características, la cantidad real que se usaría es casi el triple de esos 115.000 litros que me decías. Efectivamente, podría ser mucho más alta. Esto podría suponer, a medio y largo plazo, que llegue a haber una competencia de agua, pues, ha sido por disponibilidad de agua, y que muchos de nuestros agricultores posiblemente incluso carezcan de agua para mantener sus, pues estos, sus piñedos, sus almendros, y poder seguir con el riadío de sus tierras. Pero no solamente eso, también podría impactar incluso la disponibilidad de agua que podríamos tener los vecinos que vivimos en zonas cercanas. Como te decía antes, hay un par de viviendas apenas a menos de 500 metros, pero también hay algunas pedanías que, si bien están bastante despobladas, sí que somos muchos vecinos de los que vivimos por aquí. Estamos ventas de alcohólea, está casas de roldán, está casas de los pinos, los estesos, todas estas pequeñas pedanías que están todas habitadas. Podríamos llegar a un momento en el que la calidad de nuestra agua se vea significativamente deteriorada, pero incluso en cuanto a disponibilidad de agua real. Entonces, para nosotros es una de las grandes preocupaciones. Ten en cuenta, pues como bien decía, que esta masa de agua está declarada sobreexplotada, y de hecho, por eso nosotros esta petición también va dirigida a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, para que, bueno, pues que se alerte y que extreme todas las precauciones a la hora de hacer confesiones de agua, bueno, pues que vaya más de lo establecido, y bueno, pues que vele también por, no solamente nuestro presente, hablamos también de nuestro futuro. Porque, ¿quién aprobaría la construcción de esta macrogranja? Bueno, a nivel municipal, por parte de San Clemente, ya consiguieron los, digamos, las aprobaciones pertinentes en el 2019, también se aprobó, digamos, lo que es la aprobación de medio ambiente, y ahora mismo esto está en manos, digamos, del gobierno de Castilla-La Mancha, que es quien está tramitando, pues, digamos, todo lo concerniente a fomento, a construcción, pero también lo que respecta a la concesión de agua, esto recaería directamente en la Confederación Hidrográfica del Guadiana, como te decía. ¿Y han obtenido algún tipo de respuesta, o todavía están recabando esas firmas para evitar que se construya? Todavía ten en cuenta que las firmas las empezamos, o sea, llevamos apenas ocho días, para nosotros esta plataforma la creamos hace dos semanas, como te decía al principio, no ha sido, si bien esto lleva casi dos años en trámite, no ha sido hasta hace menos de un mes o menos de dos meses que muchos de los vecinos nos hemos enterado, y para nosotros esto es una gran preocupación, es la sensación, ¿no?, de que estas empresas, de alguna forma, se aprovechan de pueblos pequeños, envejecidos y altamente despoblados, y que además tiene muy poca posibilidad de movilización vecinal para, pues bueno, hacer de una forma bastante opaca, empezar a, bueno, pues a tramitar ese tipo de explotaciones, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta, pues como que te han puesto la macrorranja, es como estamos viendo que está pasando en otros municipios, para nosotros esto es algo que nos preocupa altamente, más allá, o no solamente con esta, que era de la que estamos hablando, la que estaría cerca a nuestros pueblos, sino también por un modelo que se está llevando a cabo en todo Castilla-La Mancha y que vemos como enormemente perjudicial. Entonces, bueno, en apenas, como te digo, una semana hemos conseguido 36.000, llevamos creo hoy firmas. Nuestro objetivo sería, pues poder primero dar visibilidad a esta problemática, ver que las cuatro instituciones a quien va dirigida la petición vean que hay mucha gente que nos oponemos a este modelo, y por supuesto, si tenemos oportunidad de hablar directamente con ellos, pues nos encantaría ver y que nos escuchen, y que, bueno, en última instancia, que se lleve a cancelar y a parar este proyecto. Bueno, pues ya no sordir, portavoz de la plataforma para luchar contra esta macrogranja que se construiría en el término de San Clemente. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.